El año 2019 fue para Santiago de Cuba un año importante en el ámbito científico, provincia que se inserta con 78 proyectos de investigación, desarrollo e innovación dentro de 17 programas nacionales de los 33 existentes en el país, enfocados en nuevas propuestas de programas territoriales donde se prioriza la producción de alimentos, el desarrollo de productos y servicios de salud, así como el aprovechamiento y empleo de las fuentes renovables de energía. Entre las entidades con mayor impacto estuvo una vez más el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad Bioeco en la actualización del estado de los manglares y la caracterización, evaluación y conservación de los humedales. Estudios de arrecifes, pastos marinos, bosques aeromorfos costeros que pueden incidir en daños mayores ante fenómenos extremos y la caracterización de áreas con peligro de inundación por intensas lluvias. Desde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas establecieron nuevos criterios para la rehabilitación estructural y el diseño sismo resistente de puentes, edificaciones de mampostería y edificaciones de pórticos de hormigón armado. Se priorizó la instalación y puesta en marcha de parques fotovoltaicos para una mayor optimización energética aportada al Sistema Electroenergético Nacional, mientras incrementó la construcción de 150 plantas de biogás, resaltando en este sentido los municipios Segundo Frente y Palma Soriano, con el apoyo también del Fórum de Ciencia y Técnica. La conjugación de anticuerpos monoclonales con ficoeritrina para el marcaje y diferenciación de poblaciones de linfocitos a partir del estudio y aprovechamiento de algas marinas y la presentación de un nuevo producto a base de sangre de carnero desfibrinada, conocido como EMODES, fueron algunos resultados del Laboratorio de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales, LAVES. Dentro de la esfera de salud también se potenciaron investigaciones con temáticas puntuales como la prevención del cáncer, la hipertensión arterial y otras enfermedades. La producción de medicamentos naturales de gran demanda por la población, como las tabletas de pasiflora, última en el catálogo de la línea natural, el mentizán, la lecitina de soya, la moringa y la aspirina, volvieron a resurgir gracias al intenso trabajo de investigadores del Laboratorio Farmacéutico Oriente, que se mantiene como uno de los puntales en la innovación. Múltiples aportes desde las ciencias sociales fueron validados nuevamente por el Centro de Lingüística Aplicada, anfitrión del Segundo Simposio Internacional de Comunicación Social Eloína Millares, y luego tuvo a cargo la presentación del libro Entonación Coloquial Santiagoera, con una caracterización fonológica y fonética de la entonación en esta provincia. Se sistematizaron los estudios de patrimonio cultural y el Caribe a partir de enfoques inter y multidisciplinarios. Especial Atención en el año 2019 tuvo la Tarea Vida, con un 75% de acciones cumplidas, principalmente en el municipio de Guamá, con la reubicación de tres asentamientos vulnerables y la búsqueda de soluciones para la adaptación ante fenómenos climatológicos. En el mes de noviembre se revitalizó la filial Oriente de la Academia de Ciencias de Cuba y se trazaron proyecciones con miras a este 2020. Por su parte, el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, CENEA, continúa brindando aportes al país mediante una investigación y tratamiento de extractos de plantas a través del secado por congelación sin riesgo biológico, contribuyendo así a la acreditación y certificación del Laboratorio de Caracterizaciones Magnéticas. En la provincia se continúa en el proceso de informatización de la sociedad con el trabajo conjunto de DESOF y la Universidad de Oriente, sede de la competencia caribeña de programación en el que el equipo Limitless del alma mater oriental surgió como subcampeón del certamen y le espera su participación en el Mundial de Rusia 2020 en el mes de abril. De igual manera, este importante centro académico y científico fue sede del primer evento internacional de aprendizaje mezclado interactivo, conocido como ICBL, en el que expertos cubanos y extranjeros intercambiaron acerca de nuevas tendencias del mundo tecnológico y electrónico aplicado a la enseñanza en universidades con variados enfoques multidisciplinarios. Santiago de Cuba se posiciona en este año 2020 como una de las provincias con mejores resultados científicos tecnológicos, sin embargo, no faltan los retos a vencer para potenciar el fortalecimiento del sistema de ciencia y asegurar ingresos por concepto de exportación de bienes y servicios científicos. Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.